Hola amigos de youtube, bienvenidos a este su canal Cybertronics en esta ocasión voy a explicarles como pueden resolver un problema que es de por si un poco vergonzoso y que a todos los hombres nos ha ocurrido en alguna ocasión y es que el cierre de nuestro pantalón se baje constantemente porque ya no sirve el tope que tiene para mantenerse detenido para resolver este enojoso problema vamos a utilizar una sencilla herramienta que vamos a colocar sobre el tirador de nuestro cierre el tirador cuenta con un pequeño agujero donde vamos a colocar una argolla de las utilizadas comúnmente en los llaveros el único requisito va a ser que sea del tamaño lo más exacto posible al del broche de nuestro pantalón lo insertaremos sobre el pequeño agujero que tiene el tirador del cierre y después la argolla la pondremos sobre el botón de nuestro pantalón como se muestra en el video una vez hecho esto podemos ya cerrar nuestro pantalón con la confianza de que el cierre ya no se abrirá y eso es todo amigos por esta ocasión si les gustó el video me pueden ayudar mucho compartiéndolo en sus redes sociales también si gustan pueden darle like y cualquier comentario es bien recibido sea bueno o malo únicamente no admito insultos pues hasta la vista 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 Gracias.